Hola, muy buenas banda, soy Aguilar94 y estamos aquí en un vídeo de Battlefield, estamos en un vídeo de Battlefield 3, aquí empiezo, dije que iba a subir Battlefield, es un juego que me gusta mucho, Battlefield digo, es una partida que me quedó muy muy bien, que es la que me ha tratado al primero y nada, las partidas de Resistance son partidas muy cortas, como veis duran unos 5 minutos, 6 minutos y nada, voy a tirar bastante este juego, si os gusta, claro y nada, he estado aquí bastante flojo, comparado con lo que es, como termino y nada, para quien no lo sepa, este es la tercera entrega de la trilogía de Resistance, es un juego de Sony y aquí es una de las muy muy pocas veces que me matan aquí ya me engorilo de una forma, ahora lo veréis la verdad es que el juego tiene unos gráficos muy muy buenos, veo a esos dos, digo, bueno, voy a cuchillar a uno que no, que no suelo acuchillar mucho en este juego un cuchillazo limpio, te lo descarga ahora me hago una racha muy muy buena, me voy a cuchar a este es un juego muy parecido al Killzone en el sentido de que es así futurista y eso aquí me tiran un Molotov, un cóctel Molotov, me dejan, me dejan hecho polvo esta es una de las ventajas, como veis, es invisible me lo cargo, me saco la primera racha de baja, es a 3 eliminaciones es que hoy me empiezo a disparar, saco el escudo y gracias a eso me lo puedo matar, si no me hubiera matado llevo 4, me falta uno para la siguiente racha no, 2, me faltan 2 aquí tengo la siguiente racha, el perforador es un arma que atraviesa todas las paredes es muy buena esta arma aquí empiezan a disparar, digo, voy a sacarlo veis, me habéis matado de prácticamente 2 balas 2, 3 ahí está la última racha de baja del juego que es Mutas, que convierte en un gigante en una especie de gigante mato aquí a otro aquí hay otro 2 y en el Tremis me mato al del fondo con las balas ya disparadas aquí ya veo que están repareciendo ahí digo, voy a mutar saco la última racha aquí eres como una especie de Juggernaut tienes muchísima vida te quitas muy poca vida me mato una pasada y terminan matándome la verdad le quedaba muy poco tiempo la partida y y estaba ya terminando ahí voy 17 con el lanzar a la nada ya se quieto digo, voy a pincharle un poco a ver si se mueve le pincho no se mueve le vuelvo a pinchar y ya se mueve un doblete aquí me hago un doblete muy buena me saco otra vez la racha detrás recupero vida saco el escudo y con el escudo no me voy a hacer nada quiero que me digáis si os gusta el juego la historia la voy a subir voy a subir la historia entera es casi seguro aquí le queda nada la partida nada me voy a ir ya dispidiendo como veis son partidas muy rápidas es un poco muy dinámico y nada espero que os haya gustado que si os gusta lo votéis si queréis más os suscribáis y nada decidme que os aprecio el juego si queréis más ver más jugador y nos vemos en el siguiente vídeo aunque antes ¿sabéis cuánto me quedaba? me quedaba 22,2 creo 22,2 y 7 asistencias y nada un placer como siempre hasta el siguiente vídeo 22,2